Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de fármaco cinética. Nos habíamos quedado explicando el parámetro de distribución. Estábamos en el tema de unión de fármaco a las proteínas y que ya habíamos dicho que la mayoría de fármacos se unen de forma reversible a una o más proteínas. Por ejemplo, a la albúmina o al alfa-1-glicoproteína ácida que es la orozomucoide. Entonces, se puede producir en esta unión cambios en la concentración de las proteínas que puede ocasionar interacciones que conducen a toxicidad. Y desplazamiento, que es importante cuando un fármaco se liga altamente a las proteínas plasmáticas y es desplazado por otro ocurriendo un cambio de fracción libre. Entonces, nos hemos quedado en esos conceptos básicos y vamos a explicar el esquema, que es un ejemplo de desplazamiento. Por ejemplo, como vemos acá, el fármaco A unió a la proteína albúmina en un 25%. Quiere decir que un 5% del fármaco A está libre. Esto es suficiente para que la acción farmacológica se produzca. He calculado la dosis para que ese 5% corresponda a una concentración efectiva adecuada. Si el paciente por algún motivo se administra el fármaco B, que tiene capacidad de desplazar al fármaco A, se liga también a las proteínas en forma alta. Pero además tiene más afinidad por las proteínas y desplaza al otro. Podríamos estar en una situación en que el fármaco A ya no estará ligado a un 95%, sino a un 85%. Y ahora tenemos del fármaco A un 15% libre. Y, por ejemplo, la dioxina es un fármaco de estrecho margen de seguridad. Hay que administrar el fármaco con mucho cuidado, con mucha precaución. Hay que tener también en consideración que otras enfermedades que pudieran tener el paciente concomitantemente. Y, sobre todo, hacerle un seguimiento que le están administrando al paciente también. Es importante tener todos esos criterios. Por ejemplo, la dioxina, su concentración plasmática efectiva, que va a depender para que la patología se está usando, si es antiarrítmico, si es insuficiencia cardíaca. Puede estar con concentraciones plasmáticas efectivas y puede variar de un nanogramo por milímetro. Y la concentración tóxica para la dioxina es cuando se duplica la concentración plasmática. Ahí empieza la toxicidad. Por lo menos empieza la toxicidad. No una toxicidad en toda su magnitud, pero sí una bradicardia, náuseas, vómitos, visión borrasa, a los dos nanogramos por mililitro. Entonces, este un nanogramo por mililitro para la dioxina corresponde al 5% del fármaco A. Pero cuando aparece otro fármaco que la desplaza de su unión a las proteínas plasmáticas, ahora tenemos un 15% libre de dioxina. Ya no tenemos un nanogramo por mililitro, sino 3 nanogramos por mililitro. La concentración plasmática tóxica era 2 nanogramos por mililitro. Entonces, 3 ya será mayor toxicidad. Acá ocurrió esta interacción farmacológica. La importancia del desplazamiento en la distribución que pueden aparecer en el paciente. Cambios importantes, ¿no? Y también cambios importantes. Entonces, ¿por qué? Porque se van a producir una cantidad de síntomas por toxicidad, ¿no? Pueden aparecer también cambios importantes de la fracción libre que pueden llevar también a efectos no deseados, ¿no? En diferentes magnitudes, dependiendo del grado de desplazamiento. Entonces, con ello hemos acabado lo que viene a ser la distribución y vamos a entrar de lleno a lo que es el otro parámetro farmacocinéntico que es el metabolismo. El metabolismo o también llamado el parámetro de biotransformación. La biotransformación implica la conversión de medicamentos a sustancias de fácil eliminación. Entonces, la conversión del fármaco patrón a sustancias o metabolitos de fácil eliminación favorece la desaparición del fármaco que está en demasía. Consecuencias. Para evitar las reacciones adversas, o sea, inactivarse. Entonces, vamos a tener, pueden, en este proceso de biotransformación, puede ocurrir distintas consecuencias. Como que el metabolito pierde la actividad farmacológica, ¿no? Pierde su actividad. Por ejemplo, la acetilcolina se termina su acción por hidrólisis. Entonces, se transforma en ácido acético más colina. Entonces, de los dos por sí solos, este, tienen las propiedades de la acetilcolina. Por lo tanto, la hidrólisis de la acetilcolina lleva a la pérdida de su actividad. Esto es bastante rápido, por ejemplo, ¿no? Bueno, puede haber que, puede ser que el metabolito mantiene su actividad. Por ejemplo, el fármaco sea de una estructura química complicada, que sufra metabolismo a nivel hepático. Pero el primer producto de metabólico, si es secuencial o el producto todavía, su estructura tenga la capacidad para conservar la actividad del fármaco. Esto ocurre en muchos, por ejemplo, como las benzodiazepinas, ¿no? Sedantes hipnóticos, que se utilizan para la ansiedad, ¿no? Entonces, este, el diazepam se transforma en oxazepam. Todavía mantiene la actividad farmacológica. Sigue siendo un sedante. El metabolito mantiene su actividad. El alopurinol, por ejemplo, inhibidor de la santinoxidasa, se utiliza en el tratamiento de la gota. Entonces, se puede transformar en oxipurinol, que sigue inhibiendo a la santinoxidasa. Otra característica importante viene a ser, otra consecuencia importante de la aparición de actividad. Mira, el anapril, por ejemplo, y muchos de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como el anapril, se transforma en alapilato, ¿no? Que todos los fármacos que son yeca, que son profármacos, el anapril no tiene acción farmacológica. Para su actividad farmacológica debe transformarse en esta sustancia, que es el enalaprilato, ¿no? Y, bueno, para que pueda aparecer la actividad. La otra es la aparición de un metabolito tóxico. Para dar metabolitos que no son tóxicos, mediante reacciones de fase 2, que ya vamos a ver. Pero de esa pequeña cantidad se metaboliza por otra vía, se transforma en un metabolito tóxico. La cantidad pequeña hace que no se considere peligroso. Pero este metabolito tóxico, el organismo lo manipula y lo elimina. Sin embargo, si se administra el acetinofén o paracetamol en cantidades grandes, o por mucho tiempo, cuando hay problemas hepáticos, el metabolismo puede estar alterado y no puede formar sus metabolitos, y puede formar más metabolitos tóxicos que en los otros compuestos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya puede ocurrir problemas de toxicidad por acetinofén o por paracetamol. Esta situación ya no puede ser manejada, más que el glutatión que va a conjugarse en este metabolito tóxico. Ya hay tanto metabolito tóxico que la actividad del glutatión reducido ya no es suficiente para destoxificar el organismo. En este caso, uso del antídoto de la acetilcisteína, ¿no? Que también se utiliza como agente muscolítico en preparados sólidos, ¿no? Continuando con la parte de biotransformación, ¿no? La biotransformación va a tener dos reacciones, ¿no? Se realizan reacciones divididas en dos grupos. Vamos a tener las reacciones de fase 1, o no sintéticas, que involucran a la oxidación dependiente del citocromo P450, la oxidación es no dependiente del citocromo P450, también la hidrólisis y las reducciones. Y el segundo grupo, que es las reacciones de conjugación de fase 2, que son las sintéticas. Entonces, las reacciones de fase 1, las no sintéticas, ¿no? Como son la de oxidación dependiente del citocromo P450, vamos a ver que son enzimas microsomales, que son metabolizantes de fármacos, pero también de sustancias endógenas, y en algunos componentes de alimentos, ¿no? La... vamos a regresar a la anterior diapositiva, para poder explicar cada uno, ¿no? La oxidación... las oxidaciones no dependientes del citocromo P450, como ya dijimos, ¿no? Y la hidrólisis, que, por ejemplo, la acetilcolina se hidroliza, como dijimos, la succinilcolina se hidroliza para la colinesterasa, ¿no? Esas reacciones de fase 1, que son las no sintéticas, las vamos a explicar una por una, y vamos a ver que la re... dentro de... la primera, ¿no? Que es la oxidación dependiente del citocromo P450. Las oxidaciones dependientes del citocromo P450 o microsomales incluyen hidroxilaciones y de alquilaciones. Entonces, se requiere de oxígeno y de NADPH y de citocromo P450, que son oxidazas de función mixta, ¿no? Entonces, como podemos ver en el esquema, para explicar este... la... la reacción de fase 1, la primera, que viene a ser la de oxidaciones dependientes del citocromo P450, se encuentra, como les dije, ¿no? En microsomas hepáticos que incluyen hidroxilaciones y de alquilaciones, o sea, el retiro de algunos... de algún grupo alquilo, ¿no? requieren de algún factor o cofactor como es el oxígeno, el NADPH, el NAD reducido, ¿qué es? Y naturalmente las enzimas de P450, que son todas esas oxidazas de función mixta, ¿no? Esta es una gran familia y su estudio se intensifica más porque hay a veces deficiencia de algún sistema enzimático y va a producir algunas características idiosincrásicas, ¿no? idiosincráticas, como... que lo presenta un grupo de pacientes y no la mayoría. Entonces, tenemos algunas enzimas que son importantes en el metabolismo de los fármacos, por ejemplo, el... el CYP... el CYP, o sea, el CYP2, que es la forma isomorfa del... que tiene como forma isomorfa al CYP129, que va a intervenir en un 15 a 20% en el metabolismo, ¿no? Este... en el metabolismo. Y también tenemos el... el CYP3, que tiene mucha más isomorfa, ¿no? El 50% es CYP3, 3 a 4, un 55% de participación de los sustratos farmacológicos son mucho más, ¿no? Otra característica de este sistema es ser activado, ser inducido y ser inhibido. Algunos fármacos, ¿no?, este... pueden inhibir el trabajo de estas enzimas y otros aumentan el trabajo de estas enzimas. Esto es... esto es importante porque cuando se administra un fármaco, estas que son los sustratos farmacológicos y se administran en forma simultánea, otro fármaco que podría ser inhibidor o que podría ser un inductor. En el caso de la teofilina, es un fármaco vasodilatador, ¿no? La teofilina es un fármaco vasodilatador que disminuye la presión arterial, pero también provoca estimulación, este... cardíaca. Se utiliza poco también en el tratamiento del asma bronquial porque va a relajar la musculatura lisa vascular. Cuando no existía, por ejemplo, el salbutamol que pertenece a los beta-2 agonistas, la teofilina era bastante utilizada. Tiene un estrecho margen de seguridad. Hay que utilizarla con mucho cuidado. Evitar darla en pacientes que están utilizando... que están utilizándolo para asma, pero además tiene problemas cardíacos. Lo utilizamos en un paciente para tratamiento de asma, pero no tiene evidentes este proceso infeccioso que es frecuente, pero que en ese momento no lo tiene, ¿no? Entonces, el paciente conoce por las personas que lo rodean a los macrólidos, como la eritromicina, ponde, ¿no? Entonces, la eritromicina son buenas para disminuir las afecciones respiratorias de origen bacteriano. El paciente sabe el origen y si es viral o bacterial, simplemente tiene una sintomatología y ya tiene dificultades del proceso asmático. E ingiere, pongan en el ejemplo, que ingiere este medicamento, ¿no? La eritromicina porque no él vio su sintomatología y pensó que tenía un problema infeccioso. Entonces, la eritromicina es un inhibidor enzimático, va a inhibir la enzima y esta que va a metabolizar, y esta que tenía la función, pues, de metabolizar a la teofilina, ¿no? Entonces, este, si no se metaboliza puede aparecer, entonces, reacciones adversas por la teofilina. Esto ocurre con un inhibidor, un inhibidor, ¿no? Lo contrario, ¿no? Porque, como dijimos, la eritromicina sería un inhibidor, pues, de la enzima para que la teofilina, entonces, al inhibir la enzima que metaboliza la teofilina, esta teofilina va a aumentar y van a producir las reacciones adversas. Así como hay inhibidores, también hay inductores. Y dentro de los inductores, entonces, a lo contrario que ocurre con la eritromicina, que es un inhibidor de la teofilina, va a haber inductores, ¿no? Inductores como los barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos son inductores enzimáticos, en especial, por ejemplo, el fenobarbital. Una persona, por ejemplo, toma warfarina, que es un anticoagulante oral. Tiene un estrecho margen de seguridad. Si se administra con un barbitúrico, la warfarina va a desaparecer rápidamente porque el sistema enzimático que lo metaboliza va a estar inducido. La consecuencia, la warfarina va a dar menor efecto de la que debería aparecer. Si es un anticoagulante de estrecho margen de seguridad, solo se presenta en forma libre esta warfarina de 3 a un 5%. Pero en este caso de metabolismo, si este metabolismo se acelera, ¿no? Se acelera este metabolismo porque el barbitúrico va a inducir, ¿no? Este va a aumentar el metabolismo de esta warfarina, entonces se acelerará y no tendrá efectos, ¿no? Y esta tiene que ser individualizada en la dosis. No pueden consumir otro medicamento sin una previa consulta. Esta dosis está individualizada. Si se toma un activador o un inhibidor, puede aparecer reacciones adversas o no producir su efecto en dimensiones diferentes. En todo caso, ¿no? El inhibidor puede hacer que éstas aumenten, ¿no? Y que no se metabolicen y aparecen las reacciones adversas. Y en el caso del inductor, aceleran el metabolismo y van a hacer que no produzcan el efecto en las dimensiones que queremos, ¿no? O en dimensiones diferentes. Entonces, vamos a continuar hablando acerca del metabolismo y vamos a hablar de oxidaciones no dependientes del citocromo P450 que está involucrado la monoaminooxidasa que es una enzima que va a oxidar a las monoaminas que aquellas sustancias que presentan un solo grupo de amino en su estructura química como la adrenalina, noradrenalina, la dopamina fármacos endógenos sobre los cuales tienen importancia la MAO también la alcohol deshidrogenasa va a deshidrogenar el alcohol, el etanol y va a convertirlo, ¿no?, en etanol en su metabolito que es el acetaldehído, ¿no? Este proceso metabólico normal del etanol si la enzima estuviera inhibida, este etanol no se va a metabolizar. La hidrólisis es una reacción química el fármaco recibe una molécula de agua y rompe el enlace éster, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina, la succinilcolina, la cocaína hay muchas sustancias que tienen estructura química de éster y por lo tanto su metabolismo va a estar dado por esta reacción. Y otro tipo de... el último que es el de reducción dentro de la fase 1 de la fase 1 de las no sintéticas dentro de las reacciones de fase 1 en las no sintéticas de biotransformación que implican un mecanismo de oxidación una sustancia dona, un electrón tiene que ver otro que lo reciba es para compuestos que en su estructura química el grupo nitro como los nitromidazoles, ¿no? El nitromidazol que es un antiparasitario y un antiinfeccioso puede sufrir un proceso metabólico a través de reducción, ¿no? de este tipo de metabolismo. Ahora vamos a ver los de la segunda fase que es la reacción de conjugación de fase 2 que viene a ser la sintética ¿no? Entonces vamos a ver acá lo que es este... por ejemplo eh... eh... la... eh... que... primero vamos a dar un preámbulo importante, ¿no? que por ejemplo las reacciones de conjugación de fase 2 o las sintéticas generalmente conduce a inactivación a menudo aumenta la poralidad y ocasionalmente puede activarla entonces eh... implica fijación ¿no? eh... implica fijación en estas reacciones de conjugación de fase 2 implica que se adicione un compuesto que generalmente son enzimas a las porciones activadas en la fase 1 que ya están presente en... ya están presentes en el fármaco la fase 1 llega en proceso de preparación en algunos casos y puede ser suficiente hasta ahí eh... hasta ahí a algunos casos para eh... para terminar con la inactivación de la facilidad de la excreción eh... vienen las reacciones de fase 2 ¿no? eh... por ejemplo este... el diazepam el oxazepam este ya no necesita reacción de fase 1 solo necesita una reacción de fase 2 estas reacciones de fase 2 van a concluir o eh... inactivar en la mayor parte de los casos eh... de manera completa ¿no? la inactivación del fármaco entonces aumenta la polaridad no hay nada absoluto van a aumentar la hidrosolubilidad pero algunas veces este... pueden provocar la no inactivación sino la activación por ejemplo la morfina y la morfina C es glucorónico ¿no? eh... la activación por reacción de fase 2 que es el... la... el glucón... eh... la glucor... la glucoronidación o sea la... el inducible ¿no? que es la glucoronidación que se utiliza en casos de emergencia por hipertensión eh... por hipertensión arterial este... un profármaco y tiene que transformarse el sulfato de minoxidil acá también se va está... se va a activar ¿no? la procainamida que es la amina de la procaina de la proc... de la... de la procaina que la procaina se utiliza como un anastésico local y la procainamida como un antiarrítmico el hecho de presentar de... de combatir a la procaina y... eh... convertir a la procaina en procainamida da lugar a una mayor duración del efecto porque ya no va a sufrir eh... reacción de hidrólisis sino... eh... este tipo de reacción ¿no? que es una reacción de fase 2 entonces la procainamida se transforma en N-acetilprocainamida y está interviniendo lo que es el N-acetilprocainamida ¿no? y produce la reacción de fase 2 entonces en conclusión va a ser generalmente va a ser se conduce a inactivación o a menudo aumenta la poralidad y ocasionalmente puede activar entonces por ejemplo en el caso de la morfina vamos a tener que... eh... eh... la que va a actuar en esta fase va a ser la morfina 6-glucorónido ¿no? el ácido glucorónido en el minoxidil que es un vasodilatador ¿no? eh... está el sulfato de minoxidil lo que va a hacer es... va a sufrir es una sulfación ¿no? por un grupo de sulfato así se llama el proceso en la morfina pues eh... que es de la morfina por la morfina 6-glucorónido va a sufrir un... va a sufrir una glucoronidación que va a ser por el ácido glucorónico es lo que va a intervenir y en el caso de la procainam... de la procainamida que va a intervenir acá este... el N-acetil-procainamida va a intervenir un acetil entonces eh... va a sufrir un proceso de acetilación ¿no? entonces lo que estamos tratando de hablar de acá es que las reacciones de conjugación de fase 2 que son las sintéticas eh... implican fijación eh... mediada por enzimas de proporciones activadas en fase 1 ya presentes en el fármaco mmm... más importantes como dijimos como ya hemos explicado la glucoronidación que es inducible ¿no? eh... es una reacción de fase 2 inducible que puede activar esta glucoronoconjugación y una utilidad práctica de esta glucoronoconjugación ¿no? eh... de esta glucoronoconjugación de esta inducción enzimática le da la capacidad para aumentar esta capacidad en el neonato que tiene por ejemplo hiperbilirubinemia el recibo nacido tiene una bilirubina elevada que poco a poco va disminuyendo pero en algunos casos esta no disminuye porque los sistemas enzimáticos están retardados existen entonces eh... enzimas que no están totalmente formadas en algunos recién nacidos totalmente activadas en estos casos esta hiperbilirubinemia no disminuye y esta puede alojarse en los ganglios basales y esto puede ser tratado ¿no? ¿cómo podemos hacer que no... ¿cómo podemos tratar este neonato? eh... con un fenobarbital ¿no? que es un inductor de la reacción de fase 2 entonces es un inductor sobre todo de la glucoronoconjugación esto es un ejemplo claro de la glucoronoconjugación eh... otra entonces hay que quede claro lo que es la glucoronidación ¿no? que va a ser inducible en este caso estamos dando el ejemplo del fenobarbital ¿no? que va a ayudar ¿no? que... para... en el tratamiento ¿no? de estos niños que la cantidad de hiperbilirubina la cantidad de bilirubina ¿no? que tienen un problema de hiperbilirubinemia ¿no? se ha tratado la otra reacción de conjugación de fase 2 es la acetilación entonces la acetilación eh... bueno la acetilación ya hemos visto que se acetila la... eh... procede hay sustancias que son capaces de acetilizarse de acetilizarse ¿no? por ejemplo como hemos hablado antes de la procainamida ¿no? eh... de acuerdo a su estructura química pero aquí también existe variaciones genotípicas por ejemplo vale decir que hay pacientes o hay personas que tienen eh... una actividad de acetilación baja denominados acetiladores cortos la mayor parte de los casos son acetiladores normales y los otros los acetiladores rápidos ¿no? estas determinaciones muchas veces no se saben no se hacen normalmente pero si se pueden comprobar en pacientes que se les administra por ejemplo isoniazida y que es un antituberculoso ¿no? la isoniazida y entonces la procainamida que es un antiarrítmico ¿no? y la hidralacina que es un vasodilatador cuando se les administra eh... pueden presentar un síndrome del... eh... simatológico sistémico ¿no? como el síndrome de Lubez y toda la sintomatología del lupus eritematoso sistémico de un les toda esta sintomatología se puede presentar en ciertos tipos de pacientes que toman estos tipos de fármacos y eso da lugar que se haya comprobado que estas personas estén en el grupo de los acetiladores lentos ¿no? en el grupo de los acetiladores rápidos se producen muchas veces los fármacos acetilados van a favorecer la formación de vitamina B B6 y por eso cuando toman esos fármacos se presentan algunas uropatías que se pierde la vitamina B6 eso no se va a conocer de primera intención pero de todas maneras cuando se administra estos fármacos hay que estar vigilando al paciente por lo menos si se siente algo diferente ¿no? tenemos también la otra reacción de conjugación de fase 2 que es la sulfación como el como en el caso del del minoxidil que hemos hablado que se convierte en un metabolito activo conjugación por glutatión ¿no? es una sustancia que va a utilizar para la conjugación la forma como debe estar el glutatión reducido ¿no? entonces cuando la toxicidad de la acetinofén ¿no? de ese metabolito tóxico que el organismo cuenta mediante la conjugación por glutatión pero cuando la dosis es demasiado elevada cuando las concentraciones son muy altas entonces hay que hacer un tratamiento extra con acetilcisteína ¿no? en el con acetilcisteína ¿no? para eliminar las secreciones bronquiales ¿no? se utiliza la acetilcisteína y van a proporcionar este grupo sulfibrilo que va a permitir que el glutatión se active y favorezca a la conjugación ¿no? y por último lo que es la conjugación por glutatión que acabamos de hablar ¿no? que dimos el ejemplo ¿no? de la acetilcisteína en el caso de la sulfación como ya les dije el ejemplo del minoxidil de la acetilación por ejemplo como hemos hablado de la procainamida ¿no? hemos hablado de acetiladores rápidos y acetiladores lentos ¿no? con el ejemplo del antituberculoso que como es la isoniazida ¿no? y esta isoniazida ¿no? puede producir este incluso puede dar en un acetilador lento este la sintomatología como si tratara de un lupus eritematoso sistémico ¿no? y la glucoronidación inducible que hemos hablado en el caso de la morfina ¿no? la morfina c-glucoronidación c-glucoronido ¿no? que también va a ser va a ser va a lo que va a producir es una activación una inducción ¿no? va a ser inducible como que también hemos dado el ejemplo ¿no? de como el fenobarbital podemos producir por este tipo de metabolismo de glucoronidación ¿no? el fenobarbital puede servir de tratamiento en neonatos con hiperbilirubinemia ¿no? vamos a continuar con lo que es eliminación que viene a ser el último proceso pero para esto vamos a vamos a a tener que esperarnos para otra parte entonces al siguiente video vamos a terminar con fármaco cinética y el último parámetro que es el de eliminación vamos a ver vamos a ver Gracias.